Servicio de compañía Friquitín, tenemos varios perfiles para ti. Pablo, un depredador sexual muy experimentado en el sexo. Modelo de manos, hace hijos y se desplaza a todo el mundo. Ninguna queja de ningún cliente, hasta el momento. 500 euros al día. Diego, dicharachero, alegre, especialista en sexo trántico. También se desplaza para hacer hijos por todo el mundo. Un crack sexual. 500 pavos al día. Desplazamiento y dietas aparte. José del Once, perfil muy pero muy puto. Solo hace bucaques y hombres putos muy viciosos de porongas. 50 euros al día. Puto muy tirado. Puedes contratarle para lo que sea. Hasta para fregar suelos. Desplazamiento a cualquier zona del planeta. Extras aparte. Guanacito, nuestro pocajontas del erotismo. Apto para complacer todo tipo de mujeres. Excepto que tengan algún problema de poronga chiquita. Especialidad de bucaques. 500 euros la hora. Desplazamiento a todo el mundo. Extras aparte. Jorge. Jorge. Gran veterano. Mentalista. Cospiranoico. Diferentes perfiles. Apto para complacer. Mujeres. Entre 50 y 90 años. Puedes contratarlo para todo desplazamiento. Guillote. Sumiso. Puedes ser dominante también. Poronga enorme. Se desplaza a cualquier parte del planeta. 500 pavos la hora. Te complacerá y te romperá el ojete en demasía. Servicio de compañía Friquitín. Te serviremos y te llevaremos al cielo.